¿Sabes que el mundo se va a la mierda cuando presentan un juego de celulares en la E3? Sí, hace un par de minutos atrás presentaron Soapar Phone Destroyer en la E3 O sea, estaba viendo la conferencia de Ubisoft de lo más normal cuando de repente ¡PAU! Sinceramente no sé qué decir, o sea, es guau, o sea, me quedo sin palabras Sé que este no es el mejor audio, pero es lo que tengo Lo primero que hay que aclarar es que esto no va a ser un Soapar Stick of the Truth Lo que se podría decir que es muy similar Supongo yo que va a ser un juego que se va a amasar más que todo en la historia Digo, viniendo de la mano de Ubisoft, no hay que esperármelo Aunque si quieren un juego como referencia, tiene un gran parecido al Clash Royale Sí, sí, no sé, tengo que cambiar de micrófono, esta mierda no me será De momento no tenemos fecha de salida, aunque digo, se acaba de confirmar que iba a salir Pero pinta bien, se ve que es un juego que tiene futuro y que quizás nos dé mucha risa De momento con el trailer de fondo, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que es un juego que tiene futuro? A mí me da muy buena pinta, aunque creo que va a ser de paga Pero bueno, igual creo que va a valer la pena Igual esto solamente era un video informativo Sí, 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 ya sé, la del partner Para que sepan, Ubisoft se lleva todos los ingresos de este video No, 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 no No, 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 no Gracias.